Le vamos a dar la palabra a la diputada por la provincia del Chaco, Marilu Quirós, del Bloque Pro. Gracias, señor Presidente. La verdad que no puedo creer lo que vengo escuchando estos días en este debate que estamos, y ver cómo eximen la Constitución Nacional y son los primeros que la transgreden. Bien, contarles, porque por allí lo obvio hay que decirlo, que la gente votó un cambio harta de todas las cosas que vinimos pasando y nadie se quejaba, ahora todos se quejan, en 50 días de gobierno salen a las calles, llaman a la violencia. Tenemos que colaborar, la gente nos votó para hacer mejor la vida de los ciudadanos argentinos, pero eso no sucede. Nos dejaron la peor herencia, el 814% de inflación durante 4 años, la gente votó un cambio. Los jubilados por debajo de la línea de pobreza, la gente votó un cambio. La gente se cansó de los chocolates, se cansó de los insaurraldes, la gente votó un cambio, 234 días encerrados en una pandemia la más larga de la historia para los argentinos, la gente votó un cambio. Mientras la gente se moría, vacunatorios BID, fiesta en Olivos, ¿se acuerdan? Y como decía el preopinante acá que mencionaba a alguien, decían los que los hechos demuestra, decía el general, las palabras no pueden desmentir. Y los hechos es que nos han dejado un país arrasado, devastado, al borde del abismo y donde necesitamos tomar medidas y que alguien se haga cargo, porque nadie se hace cargo acá. Nadie hace el mía culpa, hacen un silencio cómplice de todo lo que nos pasó. Hay que acordarse de eso. Y quiero decirles también que en mi provincia, que después de 16 años hemos cambiado el gobierno, ¿y con qué nos encontramos? Nos hemos encontrado con galpones llenos de medicamentos vencidos. Nos hemos encontrado con deudas impagables y Chaco recibe la cuarta coparticipación, es una de las provincias que más dinero recibe. Pero, ¿qué pasó? Tenemos el 50% de pobreza, o sea que esa coparticipación iba a los movimientos sociales que tenemos más de 560 en el Chaco. Fíjense ustedes, han capturado vehículos oficiales en los movimientos sociales y los maestros haciendo dedo en la ruta. Una deuda del INSEP de 11.391.000 millones de pesos del INSEP de la caja provincial, una vergüenza. Los 17.000 empleados que querían pasar a planta porque le querían dejar una bomba a este gobierno. Realmente han dejado una bomba. Yo pido que se hagan cargo de todas las cosas que nos han dejado, una herencia realmente de muchos años. Y ahora se quejan. Y hablan de inexperiencia, pero yo prefiero la inexperiencia de este gobierno que la experiencia supina de corrupción que nos han llevado a la pobreza como estamos ahora. Celebro los cambios que se han hecho en esta ley que vamos a acompañar porque tenemos que darle al gobierno herramientas para que funcione, no ponerle palos en la rueda, hacer una colaboración, poner el cuerpo, no pedir que vengan a las calles. Porque vamos a salir a las calles, tenemos que generar trabajo, tenemos que mirar a las pymes, tenemos que hacer que la economía vaya y triunfe. Pero de eso se trata, se trata de que nos pongamos de acuerdo. Celebro los cambios que se han producido dentro de esta ley, base del diálogo y que va a ser de que podamos salir adelante y que las provincias puedan trabajar de manera conjunta y podamos hacer que la Argentina avance, triunfe y salgamos adelante. Pero va a ser con unidad, va a ser con diálogo, va a ser con consenso. Así que celebro eso. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada.